¿Cómo les va? ¿Todo bien? ¿Sí? Estamos mirando que ya casi están las papas y eso que está pitando es que se están hirviendo Ya hay 22 personas ¿Ya hay 22? No, listo, perfecto Es que imagínense que mientras se conectan más personas las papas de la tía Beatriz son famosísimas en mi familia Ustedes saben que yo no crecí en Bogotá pero mi familia es súper bogotana y somos bogotanos, nací en Bogotá y entonces, pues bueno, ¿cómo no saber hacer las papas chorreadas? Y me las han pedido muchísimo Entonces llamé a mi tía Beatriz y le dije Bueno tía, yo las hago de una forma pero usted dígame, usted que es bogotanísima dígame cómo se hace o cómo las hacen las señoras de antes, tradicionalmente las papas criollas entonces, las papas chorreadas entonces me dio su receta yo realmente le hice unas pequeñas modificaciones que se las voy a contar y que para nada son reales porque contarles son deliciosas para que las hagan de la manera que ustedes crean pero miren, van a quedar felices ¿Cuántas personas hay? 30 30, listo comencemos Entonces yo como siempre me pongo mis gafas Bueno, ¿y cómo les va la semana? Bien, ya vamos saliendo algunas en algunas posibilidades de negocio más se van reactivando las cosas poco a poco toca tener un poco de paciencia porque imagínense bueno, yo aquí tenía mi pesa pero les voy a contar los ingredientes señor, ¿están preguntando algo? No, estoy con Juan otra vez hoy me está acompañando bueno, tenemos sal al gusto yo tengo acá venga, les voy a decir cuánta cebolla tengo acá en este momento esto es cebolla larga, ¿no? creo que son 200 gramos ay, espérenme porque está en onzas y en onzas no nos sirve gramos, listo ah no, 150 gramos 150 gramos de cebolla larga mi tía Beatriz me dijo que no le fuera a echar la parte verde entonces yo le hago caso porque yo siempre picaba todo entonces dice mi hijita no le eche la parte verde entonces yo no le voy a echar la parte verde corté solo las partes blancas bueno, voy a hacer un poquito de trampita y un poquito pues pero bueno eso es originalmente esta cebolla se pica distinto ya les voy a decir aquí tengo 500 gramos de queso doble crema ustedes pueden poner un queso que se estire en todo caso mi tía dijo mi hijita de esos quesos que hacen así porque eso esa es la gracia de la papa chorreada aquí tengo una taza de crema de leche esto alcanza para un hogao especial para unas 5 personas que son las que estamos en esta casa 2 libras de papa pero esas 2 libras de papa yo las compré chiquiticas sabaneras chiquitas la pueden hacer con pastusa o con sabanera acuérdense que la sabanera es más dura y se cocina menos rápido la pastusa es mucho más rápido como ustedes prefieren entonces yo compré la sabanera chiquita de cóctel que me parece lo máximo pues para variar para mostrarla distinto entonces antes de que las veamos porque miren las tengo acá aquí están hirviendo listas para que cuando las sirvamos estén calientes y el hogao que vamos a hacer esté caliente entonces el quesito haga así bueno lo primero que vamos a hacer es a picar el queso voy a tener una a sacar esta para poder poner ir poniendo aquí el queso ¿qué es lo que vas a hacer? papas chorreadas bogotanas acuérdense que los bogotanos somos paperísimos paperísimos entonces nos fascina ay venga que yo tenía por aquí mis audífonos para que me oigan mejor me los voy a poner son las papas chorreadas bogotanas las hacen las mi tía Beatriz las hace con leche yo les hice la variación de la crema de leche quedan un poquito más espesitas también quedan muy ricas ustedes las pueden hacer con leche si no tienen la crema de leche entonces lo primero que vamos a hacer es a picar el queso como les dije puede ser doble crema puede ser mozarella pero en todo caso un queso que se estire ese es el secreto ay 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 bueno listo yo creo que con esto tenemos perfecto son 500 gramos listo bueno yo creo que este tamaño ya está listo entonces lo sacamos acá eso sí yo creo que con este estamos bien yo voy a dejar estas papitas para mi almuerzo de mañana entonces vamos a hacerle a un lado vamos a dejar este quesito acá y ya tenemos el queso no te robes el queso Juan Juan ya tiene sus derechos aquí entonces vamos a picar la cebolla se puede rayar el queso si no hay pica todo sí 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 no se compliquen sí rayarlo con los huecos grandes no van a poner a rayarlo con los huecos chiquitos además porque acércate Juan miren como yo deje el queso acá miren los pedazos son grandecitos ¿para qué? para que se pueda estirar y quede delicioso pues más pues más propiedad aquí está este queso grandecito que queda súper chévere bueno entonces les voy a enseñar no te vayas tanto Juan porque les voy a enseñar cómo se pica esta esta cebolla vamos a ponerla bueno poniéndola aquí y vamos picando lo que hacemos es yo siempre hago esto ahí espérenme que se me está resbalando ok acá 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 y siempre volteo y a la mitad entonces miren lo que vamos a hacer siempre que uno pica la cebolla hace esto acuérdense que cuando vamos a picar ponemos los dedos para no cortarnos y cortamos chiquito en el caso de las papas chorreadas no las papas chorreadas se cortan largas eso me dijo mi tía Beatriz yo lo hacía pero ella me lo corroboró me dijo mi hijita eso tiene que ser largo mira porque así es exactamente bueno si oyen por ahí a los perros yo voy a cortar esto muy rápido es porque pues obviamente por aquí andan los todes ya es hora de cortarlas muy rápido tienen que ponerlas a cocinar con cáscara yo ahora se las muestro para que ustedes hagan lo mismo listo ya vamos a acabar que si ya tienes la receta de la changua que si ya tengo la receta quieren que les dé la receta de la changua si que si ya la tienes en el canal ah no no la tengo se las voy a hacer se las voy a hacer se las voy a hacer pero miren ya como va quedando larguita la cebolla queda súper chévere lista la cebolla entonces Juan nos vamos a pasar para acá con la cremita de leche vamos a ponerlo acá eso pásate para ahí vamos a poner la sal vamos a miren las papas si las ven ay espérenme y se las voy a mostrar porque son divinísimas mirenlas son chiquiticas miren mis dedos si tienes algún instrumento para afilar los cuchillos si yo lo hago con un esmeril que es un esmeril es una herramienta que usan los señores para limar las superficies metálicas a mi ay a mi la verdad es que los los afiladores no me funcionan mucho tenía uno de piedra y ya se dañó entonces uso un esmeril que debe estar por ahí no lo encuentro ahorita pero ahora le digo a Miriam que me lo pase ya prendí a fuego mediano esto vamos a poner el aceite entonces hay que poner un poquito de aceite listo las papas chorreadas que conozco son con hogao nunca las imaginé con leche y queso esto todavía se hace así en Bogotá si es que lo que pasa es que digamos que hay variaciones que la gente hace y lo que pasa es que esas variaciones pues obviamente porque cada quien pues toma su forma de hacerla yo por eso porque sé que hay gente que lo hace con hogao yo las he hecho con hogao eso no me extraña llamé a mi tía Beatriz que tiene 87 años que es Bogotá ni sisisísima y le pregunté a ella cómo era y ella fue quien me dijo exactamente cómo las vamos a hacer acá aunque como les dije yo hice la variación del tamaño de las papas e hice la variación de la leche que la cambié por crema de leche es que en el pórtico que es el restaurante de mi amigo Jorge Pradilla las hacen con crema de leche y son mundiales creo que es como mejoras en las papas en Bogotá en los restaurantes en el pórtico entonces bueno esto ya está caliente vamos a poner ya la cebolla listo una cebollita que queda súper chévere miren las papas así que uno están listas las voy a apagar y las voy a dejar ahí en el fuego en el agua caliente no les voy a parar la cocción para que de pronto las más grandecitas que no alcancen a estar se terminen de hacer pero ya están acuérdense que el agua caliente siempre deja sigue la cocción café o más listo bueno esto ya empezó tienen que dorarse las cebollas eso es lo que tiene que pasar aquí hay recuerden 150 gramos de cebolla larga picada larga además no chiquita sino larga me estoy echando la sal para que ustedes también vayan teniéndolo en cuenta miren ya se está dorando si te acercas un poquito Juan vemos que ya se está dorando y se ablanda si ven acuérdense que la cebolla cabezona y esta cebolla larga se va poniendo transparentosa y hay que estarla moviendo para que no se queme ay que bonita esto me trae muchos recuerdos la verdad y te da Beatriz cocina delicioso hace el de cocido el de cuchuco el cuchuco de trigo que es otra cosa deliciosa no esto si pues ni les digo y ella se muere de la risa porque yo le pregunto cosas y bueno se siente contenta eso es eso les pasa a las tías a las abuelas a todo el mundo que cuando empiezan a preguntarles estas cosas de cocido bueno a estas alturas vamos a comenzar ya están doraditas unas pero ya están blanditas todas entonces si están poniendo lindas 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 las cebollitas además es que yo les he hecho flores y todo porque la cocina es con amor y y la comida como parece que sintiera eso yo cuando cocino mis tortas por ejemplo mis ponqués llego a ver como andan mis muñecas cuando les voy a mirar al horno porque les parece chévere consentir la comida bueno yo creo que ya entonces vamos a comenzar con esto hay que bonitas que se ven a echar la crema de leche un poquito no toda la mitad pues es una taza esto huele delicioso miren ahí empieza a hervir la taza no quiere decir que se la echen toda no les quiero decir no quiere decir que se la echen toda ustedes van viendo ella se va secando se va cocinando y además la función de la crema de leche mi tía estaría echándole leche pero para mí la función de la crema de leche aquí es que le da un poquito de espeso y le da un poquito más de sabor más rico con leche son riquísimas y a mi tía le queda deliciosa pero yo aquí me salgo un poquito de esa receta y lo cambié por la crema de leche como les dije al comienzo miren yo creo que voy a probar dejemos que se cocinen ahí un poquitico y voy a sacar una cucharita voy a sacar una cucharita para poder probar como estamos de sal hay que tener cuidado con eso saber como está la cebollita y la sal a ver está deliciosa no vamos a echarle más sal bueno muy bien vamos a echarle otro poquito de crema de leche yo creo que no vamos a necesitar sino por ahí unos tres cuartos de taza no más vamos a hacer esto para que no quede goteando bueno para quienes están llegando si están llegando más personas estamos haciendo las papas chorreadas bogotanas y yo les puse las papas de la tía Beatriz porque mi tía Beatriz fue la que me enseñó a hacerlas pues me dio la receta original mejor dicho bueno aquí están vamos a dejarlas un poquito y lo que vamos a hacer mientras se secan una gotica porque ya están espesas y ya están prácticamente listas son así entonces vamos a sacar unas papitas las vamos a escurrir vamos a sacar las papitas mirenlas están divinas me da una pena pero yo no me espero al almuerzo de mañana me las como hoy mismo vamos a ponerlas en esta servilleta para que recoja el agua la servilleta y ya las pasamos cambiamos esta papita y ponemos una más bonita que pena con la papita listo aquí están para que se sequen y se escurren muy bien vamos a poner las arcamitas tanto y vamos a revolver ya nuestra salsa porque ya está mirenlas está secando en los bordes esto es como cuando uno hace caramelo que tiene que estar echando agüita para que no se cristalice bueno aquí está este es el punto mírenlo cuando hace las burbujitas si ustedes ya la ven así espesa ya está lista la la salsa la apagamos ya quedó y vamos a emplatar entonces si quieres Juan el queso se pone cuando se sirve el queso se están preguntando que Juan se estaba preguntando el queso se pone cuando se sirve entonces tú vete para allá tranquilo quedó divina entonces qué hacemos acerquemos el plato acá para que no se nos llegue y ponemos esto ponemos esto esta es muy bien y le ponemos inmediatamente el queso inmediatamente miren y entonces después de que le hemos puesto el quesito y eso que quede así regadito por todos lados le ponemos otro poquito encima para que se ablande se termine de ablandar démosle unos minuticos y queda listo y les hacemos así y van a ver ustedes la delicia vamos a poner otra vez esto acá que se ablande y todo preguntas es que esto es tan fácil que qué preguntas no es cierto qué tipo de queso es ese este es doble crema yo alisté este doble crema miren acuérdense que tienen que picarlo grandecito o rallarlo en el hueco grande eso es lo más importante se puede meter el queso en la sartén yo creo que si quisieran por ejemplo podrían coger el queso y ponerlo por encima aprovechando el calor de la sartén por encima del hogao este que acabamos de hacer y lo sirven inmediatamente eso podrían hacerlo así fue como me lo explicó mi tía Beatriz me dijo mi hijita pone luego el queso y vuelve y pone hogao encima para que se ablande entonces qué vamos a hacer vamos a coger un tenedor y vamos a separar con otro tenedor yo creo que ya el quesito está listo vamos a hacerlo mírenlo ya se empieza a estirar si ven mirenlo mirenlo ahí se está estirando mirenlo lo deja uno con el hogao mirenlo ahí está estirándose mirenlo no esto es una cosa deliciosísima yo voy a probarme una porque no me aguanto las ganas a ver levantemos miren el queso miren el queso miren el queso me lo va a comer delante de ustedes me da mucha pena ¿pedemos qué? ¿no me queme? ajá no se imaginan la delicia de esto con el quesito miren el queso Juan acércate miren esto es esto es mejor dicho yo lo dejo ¿también sirve con las papas sin concha? ¿sin concha sin la cáscara? puede ser si lo quieren hacer sin la cáscara esto es lo original las papas más grandes yo las puse más chiquitas mi tía Beatriz la hace con leche yo lo hice con crema de leche pero es exactamente igual la cebolla picada larga la salecita el quesito puesto al final o como alguien sugirió ahí ponerlo por encima todo del hogado y servirlo y se van a poner de mí ¿estás vendiendo los delantales? no todavía ajá no todavía pero más que venderlos voy a rifar unos primero estoy en ese proceso los quiero mandar a ser mucho más lindos para que ustedes tengan uno mucho más lindo pero sí con el tiempo vamos a tener muchas cosas muy chéveres por ahora cocinemos rico ¿el hogado nos lleva también tomate? si quieren ponerle tomate se lo pueden poner este es el hogado original bogotano pero lo pueden variar debe quedar delicioso no lo dudo yo lo he hecho y es riquísimo pero esta es la receta original pónganle lo que quieran miren ¿saben qué? la cocina es lo que lo haga a uno feliz eso es ¿otra pregunta? no hay más bueno yo los dejo para mí como siempre esta cita importantísima de los miércoles y los domingos en Cocina con Gracia nos vemos el domingo y les publico las papas en chupe este día la madre que la pasen muy felices como nos vemos hasta por la noche que Dios las bendiga a todas a las mamás de todos ustedes a quienes de todas ustedes a quienes no son mamás que la pasen muy muy bien en paz en tranquilidad si no la pueden saludar nosotros estamos haciendo con ques pandellucas cositas que les voy a publicar para que les manden así que cocinen cocinen con amor cocinen con gracia chao que les manden ¡Suscríbete!